Bienvenidos al mejor noticiario de CSGO Primera noticia del día de hoy Este sábado estaré en la Barcelona Games World de 4 y media a 8 en el stand de Messi ¿Y qué es lo que voy a hacer? Jugar 1 vs 1 contra vosotros Conoceros, charlar de todo Y es que si me ganáis en el 1 vs 1 Como siempre vais a tener premios que nunca vais a poder conseguir de otra manera Como pines y monedas de la Major Llaveros y pines de equipos famosos Y por supuesto que también me lo vais a pedir los pines de la Major Aquí también pegatinas de CSGO Así que os recuerdo están de Messi este sábado de 4 y media a 8 Segunda noticia del día de hoy Ahora sí que sí, basta de spam, vamos al lío Y es que han pillado a un hacker de una manera nunca vista Y es que el hack es mediante hardware ¿Cómo es esto Black? Os pongo ahora mismo la imagen Debajo de la gráfica hay una tarjeta Pues esa tarjeta supuestamente vale unos 400 dólares Y sirve para darte la información de dónde está el enemigo en el radar Y si tienes un móvil a mano también Desde el móvil Yo estoy flipando No sé que ya pueden inventar este tipo de personas Pero estáis viendo el vídeo ESEA, el anticheto Los pilló y por lo tanto los fue uno a uno expulsando de la partida Vaya puta locura Decidme qué opináis por favor en los comentarios Siguiente noticia del día de hoy Zeus, jugador de Navi Decide ir al supermercado a comprar unas cosas Y de repente se encuentra a una persona que le reconoce Le dice Oye, tú eres Zeus, elígele de Navi No, él dijo que sí Y se le abalanzó a pegarle de hostias Terrible Os pongo su imagen ahora mismo en pantalla ¿Por qué hizo esto la persona que le agredió? Básicamente, él apostó a favor de Navi Un montón de dinero increíble Y lo que pasó fue que Navi perdió Y la novia le dejó Perdió muchísimo dinero Vamos Y lo que decide hacer es literalmente partirle la cara Y eso que Zeus es un mastodonte Pero tiene un montón de moratones En fin, chicos y chicas Fans, lo podemos llamar así, locos Y espero de corazón que se recupere Zeus pronto Porque esta parte del competitivo no me gusta en absoluto Y ahora vamos a hablar de la actualización Que subió Valve ayer Básicamente se siguen centrando En los nuevos mapas de competitivo Viome y Subcero Ha recibido cambios Que los estaréis viendo ahora mismo en pantalla Y me gustaría comentar una cosa con vosotros ¿Por qué me decís Black, ¿cuándo va a venir la operación? Es la pregunta que me decís todos los días Pues Donatic es un troll Entre comillas Muy famoso de la comunidad Se puso el logo de CSGO Y subió esta imagen Que estáis viendo en pantalla La unbox Y como veis Ponía el botón rojo Uno, dos y tres A lo que CSGO respondió Cuenta oficial Por cada like Se va a retrasar un día Normalmente cuando CSGO Suele hacer un comentario Respecto a operaciones Cajas, etc Dentro de poco Suele salir Así que esperemos Que la primera semana de diciembre Salga la operación Con suerte Y ahora vamos a una nueva sección Que se llama Noticias rápidas No robo el tiempo Y os vais informados Así que vamos a ello El equipo de All Guys Club Formado por Stroud Nothing Skadoodle Sklown9 Son Y Silent Se ha clasificado Para la fase cerrada Del clasificatorio De la Major Y si logran clasificarse Para la Major Que esto sería una auténtica locura Tienen seis spots posibles Lo que va a pasar Es que van a sacar Una pegatina De Doctor Disrespect Estoy esperando Por favor Que esto llegue a ocurrir Siguiente noticia Nuevos jugadores de G2 En este caso Smith y Existen Deja su hueco A los jugadores de 3D Max Lucky y Jack Z Así que les deseo Muchísima suerte Y ojalá El equipo francés Logre resurgir De sus cenizas Porque últimamente G2 Está un poco En la cuerda floja Simnex Dupri Y Divai Son los primeros jugadores En superar El millón de dólares En eventos TCSGO Desde aquí Mi más sincera Enhorabuena Y van sequitos Del antiguo SK Jugadores como Fallen Fair Etcétera Pero finalmente Han sido ellos Para que veáis Que compitiendo En videojuegos Se puede ganar Muchísimo dinero Y ahora vamos Con una noticia triste Y es que Flipping no seguirá Compitiendo Va a ser su última temporada Un jugador que lleva Más de media vida Jugando en CSGO Así que desde aquí Le deseo mucha suerte En su futuro Y sé que puede aportar Muchísimo más A la comunidad Y por supuesto Al juego Y última noticia DreamHack Winter Se celebra el día de mañana Hay equipos interesantes Esta G2 Esta Existen Galaxy Equipo español Aunque con roster sueco Y vamos a ver Que pueden hacer Los jugadores suecos Y si nos llevan Una alegría Al panorama español Y hasta aquí El noticiario Del día de hoy Espero que os haya gustado Hay un montón de noticias Todas las podéis comentar Aquí debajo Os recuerdo Sábado 4 y media A 8 En el stand de MSI No os lo perdáis Porque podéis ganar Un montón de premios Y si perdéis Que lo dudo Seguramente Nos hagamos fotos Y nos conozcamos Muchísimas gracias Un día más Por haber estado En el canal Por haber visto este vídeo Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias!